Muy buenos días, yo soy Obra Marcela Murcia, soy docente de la institución educativa bilingüe Andrés Bello y Mina Chocó. En la actualidad me encuentro resignificando la práctica pedagógica de la Cátedra de Estudios Afro. Para mí este congreso de investigación del maestro y el espíritu investigativo me permitió abrir mis expectativas en cuanto a la investigación y el conocimiento de nuevas experiencias que se vienen trabajando en inclusión. Agradezco a la Fundación por abrirnos a los docentes de lugares tan lejanos estos espacios de participación, integración y conocimiento. Muchas gracias.